Hoy, con la Secretaría de Medio Ambiente, Alcaldía de la Estrella, Corantioquia, Universidad de Antioquia, especies invasoras, esta, ojo de poeta, pero lo más importante, podemos utilizarla como abono, paca digestora, mira la técnica, excelente. Se va a obtener ahí algo bueno sin tener que ponerse a echarle abono orgánico, y además no sabemos qué pasa si el abono orgánico... Bueno, mira, correcto, puedes sacar ya la caneca de la paca biodigestora, y es ahí, mira el espacio, cómo queda perfecto. Y aquí van ahí las especies invasoras. Es así como aprendemos con todo el equipo de Corantioquia, Universidad de Antioquia, Secretaría de Medio Ambiente, Alcaldía de la Estrella. Siempre con la gente aprendiendo cómo hacer una paca digestora. Ingeniera, contame, ¿qué está pasando aquí? Bueno, entonces, acá tenemos el fruto de la especie, que tiene esta formita, pues, alargadita. Y cuando se abre, se abre por un método de balística o explosión, y emergen estas semillas. Que es ojo de poeta, ¿cierto? Ojo de poeta. Y en un fruto podemos encontrar alrededor de cuatro a cinco semillas. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, si ustedes notan, este es ojo de poeta. Invade tanto que coge los árboles y les quita toda la fuerza. ¿Qué estamos haciendo? Recogiéndola, quitándola, para meterla a la paca biodigestora, para que no se propague más. Es así como la Universidad de Antioquia, por Antioquia, Alcaldía de la Estrella, Secretaría de Medio Ambiente, nos enseña el compromiso que debemos tener todos con la naturaleza. Son especies que llegaron hace muchos años. Estamos en la Reserva del Romeral, en la Estrella de Antioquia. ¿Cómo observa después? ¿Qué hicimos, ingeniera? ¿Usted qué? Bueno, ustedes fuimos, colectamos el ojo de poeta de manera manual, y lo trajimos en un postal para disminuir la cantidad de semillas que podamos dispersar, y lo estamos introduciendo en el hueco que dejamos en la paca para echarlo. Lo estamos compactando muy bien, para que nos quepa la mayor cantidad. Correcto, muchas gracias. Tenemos los pasadores que tengamos, y vamos a retirar el cajoncito. Así queda nuestra paca digestora, después que se utilizaron los métodos de hojarasca, tierra, y la especie invasora quedó en el centro. Falta abajo. En la madera. Trabajo en equipo, en la Sinergia. Secretaría de Medio Ambiente, Alcaldía de la Estrella, el gobierno de la gente, por Antioquia, Universidad de Antioquia. Y mira, mira este espectáculo. Está por capas. Uy, eso te lo voy a hacer.